Los vendedores son mentirosos, hay que hacer lo que sea por cerrar la venta, hay que hacer más descuentos para vender más fácil, puras pendejadas. Quédate con nosotros, estás en Calle Te Vende. Bienvenidos amigas y amigos, ¿cómo están? Este es el episodio 057 de Calle Te Vende, mi nombre es Gerardo Rodríguez y soy un vendedor. Aquí en Calle Te Vende ya nos dimos a la tarea de buscar las mejores herramientas y las mejores prácticas para convertirte en un auténtico cabrón o cabrona de las ventas. Episodio 057, damas y caballeros, ¿y qué episodio tenemos para ustedes el día de hoy? Como muchos de ustedes saben, Calle Te Vende es un proyecto de vendedores a vendedores, el cual nació con el objetivo de dignificar esta profesión tan chingona. Y bueno, pues hoy daremos la estocada final, esperemos, a varios de los tantos mitos que rodean a esta industria. Pero antes, saludo como siempre al productor del programa de Ciudad Obregón Sonora, la meca de los dogos, de los tacos cebozos, del equipo de béisbol, los yaquis. Damas y caballeros, ¿qué onda, cheche? ¿Cómo estás? ¿Qué pasó, amigos y amigas de Calle Te Vende? ¿Cómo están? Me da muchísimo gusto saludarles en este episodio 057. Como siempre, tenemos un gran episodio para ustedes, un gran contenido. Gerardo, nos vamos por acá el 27 de abril en Ciudad Obregón Sonora, van a rifar las conferencias. Seguimos con los saludos. Tenemos primero a mi compadre Francisco Alfaro, quien nos deja sus cinco estrellas y reseña en iTunes México, diciéndonos lo siguiente. Aspirando a ser cabrones de las ventas, dice Francisco. Amigo, excelentes tus aportaciones, muy aplicables. Mándanos un saludo al equipo de ventas de publicidad de Easy Occidente. A Gabi, a Gina y Alejandro y tu amigo y servidor Francisco. ¿Cómo no? Un abrazo a todo el equipo. Bueno, pues ya dije los nombres. Gabi, Gina, Alejandro y Francisco. Un abrazote. Espero que disfruten mucho este episodio. Pues ya está. Hasta lancé el anuncio por ahí. Qué bárbaro. Bueno, pues un abrazo para ustedes. Tenemos también a Sara de Jesús, quien nos dice, felicidades. Pues primero que nada, happy birthday. Bueno, fue mi cumpleaños el 12 de abril. Por cierto, muchísimas, muchísimas gracias. Recibí infinidad de comentarios, de mensajes, más que nada. Infinidad de regalos por parte de la comunidad. Se sintió muy padre. Se sintió la neta. Pues ni modo, voy a sonar cursi, pero me vale madre. Se sintió mucho amor por parte de los cabrones de las ventas y se la rifaron. La verdad es que fue un cumpleaños muy, muy especial. Bastantes festejados. Coach Danny Stacks, como algunos de ustedes saben, mi cumpleaños es el 12 de abril. Bueno, el de ella es el 13 de abril. Entonces fue un fin de semana bastante intenso, por decirlo de alguna manera. Y bueno, pues muchísimas, muchísimas gracias a todos. Seguimos con el comentario de mi amiga Sara. Dice, primero que nada, pues happy birthday para ti. Cuando creas que no puedes aprender más, lanzas esto. Como siempre, excelente contenido. Debo confesar que también cometí algunos de esos errores. Sara se refiere al episodio de los errores que yo cometí a inicios de mi carrera. Es el episodio anterior, el episodio 056. Muchísimas gracias, Sara. Un abrazote. Gracias por escuchar y gracias por los buenos deseos. Y también tenemos a mi compadre César Castro, quien nos pone excelente. Los escucho por Spotify. O sea que se fue a iTunes para dejar la reseña y poderle mandar saludos. Ya ven, gente que escucha por Spotify pueden hacer ese hack. Si me escuchan por Spotify, agarren una laptop o un celular o pírenle el iPhone de algún amigo y nada más pongan bien sus nombres y sus datos para mandarle saludos. Y voy a leer su reseña en el programa. Entonces dice César, lo escucho por Spotify. ¡Excelente! Me acabo de cambiar a ventas y me daba miedo al inicio. Pero gracias a estos consejos he comenzado. Y no nada más espero que hayas comenzado, César. Si no te quiero retar, compadre, a que la empieces a romper. Claro, hay muchísimas horas ya. Yo creo que son más de 20, 21, 22 horas. Maldita sea, si te quieres ahorrar un curso de venta, simplemente escucha el podcast. Te vas a aventar dos, tres malos chistes o probablemente un poco más. César, pero compadre, te quiero retar a que la rompas. Mándame un mensaje. Quiero saber cómo te está yendo, compadre. Bienvenido a esta industria tan, tan fregona. Y bueno, tenemos algo muy especial. Como muchos de ustedes saben, estamos incluyendo los clips de audio de ustedes, de los cabrones de las ventas, porque este show es para ustedes y también va a ser por ustedes ahora. Entonces tenemos a mi pana de Ecuador, Edison Solís, quien nos manda el siguiente mensaje. ¿Qué tal, Gerard? Un fuerte abrazo desde Ecuador. No tengo el gusto de conocerte, pero desde que escucho tu podcast siento que ya eres un pana más. Sigue partiéndola. El que te escucho una vez se enlace y lo digo por experiencia. Bueno, te comento. Tengo una pequeña ferretería. Empecé hace un año. Hoy tengo una facturación mensual de 230 mil dólares. Siento que he llegado al punto en el que me he estancado. Y bueno, con el objetivo de subir las ventas hice un plan piloto que empezó en marzo. Pero siento que la comisión no fue muy atractiva. Tengo miedo de establecer una comisión también muy alta para el local, ya que estoy también empezando. Entonces mi pregunta es, ¿cómo estableces una comisión que no castigue al negocio y sea atractiva para la fuerza de ventas? Y cuál sería tal vez la diferencia entre la meta del local y la meta del vendedor externo que visita obra, ¿no? Dame luces en ese sentido, ¿no? ¿Qué sería lo mejor? Tal vez, ¿cómo lo mides? ¿Cómo lo calculas? ¿Cuál es la diferencia entre la comisión del local y el vendedor? Hablando de ese tema, te contaré cómo me va después. Muchos éxitos, Gera. Un fuerte abrazo a la distancia. Bueno, pues primero que nada, muchísimas, muchísimas gracias Edison. Pana, un abrazote. Gracias por tus comentarios. Gracias por escuchar. La verdad es que no sé cómo lo hiciste, pero en un minuto se nota que eres empresario y puedes decir mucho en poco tiempo porque en un minuto te aventaste varias preguntas al mismo tiempo. Así que voy a descomponer y por efectos del tiempo voy a tratar de ser muy concreto en mi respuesta. Al principio comentas que te sientes estancado. Primero te recomendaría que tuvieras claridad en tus metas como empresario, como el dueño de este negocio. Si ahorita andas facturando alrededor de 230 mil dólares mensuales, bueno, pues ahora que sigue, ¿cuál es el siguiente plan? 300, 350, ¿hacia dónde vas? ¿En dónde quieres estar? Entonces no me mencionas eso en el audio, entonces tengo obligadamente que hacerte la pregunta. Bueno, primero tener esa claridad de dónde quieres estar tú antes que todo lo demás. Y bueno, comentas también que hiciste un plan piloto, tus palabras, que empezó apenas en marzo. Creo realmente siendo que, bueno, me mandaste este mensaje hace algunos días ya, pero apenas estamos a mediados de abril. Entonces considero que es muy temprano para comparar o más bien para concluir. Pero sí te recomendaría revisar todos los métricos que tenías en el año pasado a estas alturas. Y ahora sí, compares mes tras mes. Digamos, ahora sí que marzo del 2017 contra marzo del 2018, inicios de abril de 2017 contra inicios de abril de 2018. Y compares todos los métricos con los que cuentas. Me refiero a número de visitas, número de llamadas, ventas, clientes nuevos, toda la información, número de cotizaciones, toda la información que puedas tener, todo lo que te pueda dar luz para ahora sí comparar y poder tener un poquito más de luz, vaya, un poquito más de claridad sobre cómo reaccionaron tus vendedores a este cambio. Entonces eso es bien importante. Todavía es, y lo mencionaste muy bien, como un programa piloto, tienes poco tiempo haciéndolo. Bueno, pues trata de comparar con la mayor cantidad de información con la que cuentes en este momento y puedas concluir cómo reaccionaron tus vendedores. Me faltan dos, tres cositas que dijiste por ahí. ¿Mencionaste el vendedor local? Yo lo entiendo como los vendedores, los vendedores de, los que están ahí mismo, ¿no? Los de ventas internas, los que pueden estar tras mostrador. ¿Mencionas el vendedor de mostrador y el vendedor como de calle, venga? Simplemente mencionaste vendedor, pero yo entiendo que es el vendedor de campo. No te puedo dar un porcentaje, pero sí te diré qué haría yo. Entonces puedo ser muy responsable de lo que yo haría. ¿Ok? Con respecto al vendedor de mostrador, tienes que vender, tiene que vender una comisión menor. Es ventas internas, pana. Son, hay que decirlo, son más fáciles. Es cuestión de cerrar. Los clientes se acercan, los prospectos se acercan, o por lo menos la mayoría de los prospectos se acercan. Tiene su chiste. Sí tiene su chiste, pero hay que decirlo. Se requiere de mucho más esfuerzo y energía los vendedores que estamos o están en campo. Entonces, en ese sentido, no consideraría que el mismo porcentaje sería, sería justo. Habría que jugar también con el, con el, con el salario base. Y por último, te digo esto, en cuestión de los vendedores de campo, deben de llevar una comisión mayor, ¿no? Como, como te lo mencionaba hace un momento. Pero, aquí está el truco. Me hablas de no castigar al negocio y que al mismo tiempo incentive al vendedor a hacer lo suyo. Yo estudiaría, subrayando la palabra estudiaría, cómo están los sueldos en tu localidad con el perfil profesional de las personas que tienes actualmente. Con un poco de suerte te será fácil encontrar esa información. Buscamos gente, o yo busco gente, yo buscaría gente ambiciosa y con hambre. Yo ofrecería un salario ligeramente abajo de la media, digamos de la media de tu localidad con el perfil profesional que cuentan en ese momento. De tal manera de mantenerlos hambrientos y filtrar también a la gente que no busca crecer, que no busca, digamos, una comisión mayor, ingresos mayores a los cuales tiene actualmente. Y ofrecería un porcentaje el cual, si ofreciera la posibilidad de recibir por arriba lo que actualmente sería su media. Es decir, estás atrayéndolos hacia una oportunidad, hacia una posibilidad de que generen más o mucho más a lo que están generando actualmente. Pana Edison, espero que esto te sirva muchísimo. Te mando un abrazo y gracias, gracias por la confianza. Gracias por escuchar y gracias por tu pregunta. Recuerden, Raza, me pueden mandar sus preguntas por audio a través de Inbox en nuestra página de Facebook. Bien, pues empecemos con los puntos. Preparé para ti un listado de los mitos más pendejos de ventas que considero que andan allá afuera. Empecemos pues con el número uno. Mi favorito. Un vendedor no necesariamente es un buen gerente. ¿Y por qué digo que mi favorito? Porque realmente se me hace algo muy, pero muy pendejo. Y he de decirlo yo, porque yo soy vendedor. Entonces, digamos que sería muy hipócrita de mi parte si no digo que esto es una pendejada. ¿Y por qué es una pendejada? Amigos, amigas, los vendedores trabajamos con muchos departamentos, ya sea de nuestros clientes o de nosotros mismos, de nuestra propia compañía. Vemos cuestiones de logística, vemos cuestiones de inventarios, de almacén, de reparto, de servicio a clientes, de contabilidad, de finanzas, de cuentas por pagar, de cuentas por cobrar, de administración y a veces hasta de recursos humanos. Entonces, ¿cómo por qué carajos un buen vendedor que va a tener todo este perfil no sería un buen gerente? Por supuesto que va a llevar su tiempo, que va a haber una curva de aprendizaje. Y ciertamente hay un costo de oportunidad, porque si uno, digamos que viéndolo desde el punto de vista del empresario, si uno, digamos, saca de campo a un vendedor o si deja de vender ese vendedor por convertirse en gerente, bueno, pues ese vendedor va a dejar de producir de esa manera como lo estaba haciendo anteriormente. Pero, y eso es lo que le da miedo a muchos empresarios, ¿no? Le da miedo a muchos directores. Sin embargo, esto ofrece la posibilidad a mediano plazo de ese viejo vendedor que ahora es gerente de poderlo clonar, de poder hacer más buenos vendedores en campo. ¿Por qué? Porque va a ser su líder, va a ser su coach y obviamente hay que darle las herramientas gerenciales que ese vendedor va a requerir. Simplemente así nada más porque eres un gran vendedor, no puedes ser presidente, ¿no? Pero sí puedes, sí tienes un talento ahí. Tienen un panorama muy amplio y tienen hambre del negocio. Por eso yo digo que ese mito de un buen vendedor, no necesariamente es un buen gerente, que lo vemos demasiado seguido, para mi parecer, es una pendejada. Mito número dos. Y esto lo escuchamos de diferentes formas. Hay que hacer todo lo posible por vender. Presionar al cliente, mentir, regalar el producto, descontar. No me refiero a que le golpees al cliente, sino descontar, que le es un descuento muy alto. Vamos a rescatar este último punto en uno de los que vienen a continuación. Ser servil. Ojo, porque me voy a salir un poquito del punto, pero hay una gran diferencia entre ser una persona servicial y ser una persona servil. Lo servil se ve falso, no se ve genuino, se ve incluso hasta hipócrita. Servicial, eso se ve genuino, eso atrae y genera raport. Entonces los invito, amigas y amigos, a que cuiden mucho el no ser servil, sean apasionados, sean serviciales. Bueno, esto de que hay que hacer todo lo posible por vender. Y me quiero concentrar en el punto de presionar, porque esto es demasiado y lo vemos por todos lados. Nos sale hasta en las películas. Ahí vemos al lobo de Wall Street llamando y llamando y llamando y siendo muy agresivo con los clientes y mintiendo, porque obviamente ese señor era muy mentiroso y los vendedores que estaban a su cargo también eran bastante mentirosos. No me voy a meter en este debate, simplemente esa es la verdad. Y si no me crees, pues ve la película. Entonces, en ese sentido, el tener esta mentalidad de hay que hacer todo lo que se pueda con tal de vender, creo que es un excelente camino al fracaso como vendedor. Un excelente camino al fracaso para tu negocio. ¿Por qué te lo digo? Porque vas a cerrar posiblemente una venta, un negocio, una sola vez con esa persona. Y como lo hemos visto repetidas ocasiones en este podcast, la clave está en generar recompra, en generar más negocio con esos mismos clientes, en hacer relaciones. ¿Qué pinche relación vas a poder hacer si simplemente vendiste por vender? Y ahí tienes el típico ejemplo, ojo, del clásico. Me refiero a la vieja escuela. Todavía existen algunos, pero no quiero que me lleven tomatazos, por eso hago esta aclaración, de los vendedores de tiempos compartidos, los famosos timeshares, que pasas por ahí en cualquier destino de playa, cualquier destino turístico, y los cuates te venden, que te quieren regalar un masaje, que quieren hacer esto, y utilizan tantas técnicas de presión y de mentira con tal de cerrar esa venta. Y esa mentalidad, damas y caballeros, no nada más es muy estresante y frustrante para la persona que lo ejecuta, sino definitivamente cierras cualquier posibilidad de poder desarrollar una relación con tu cliente. Por ende, no vas a tener una recompra. No se trata de eso. Amigas y amigos, por lo menos estarías violando la regla dorada de Callate y Vende, de los cabrones de las ventas. Hazlo, que se trate de tu cliente, y tu cliente hará que se trate de tu producto o tu servicio. Así que eso de que hay que hacer todo lo posible por vender, es una pendejada. Mito número tres. Tienes que ser extrovertido para vender. Este está buenísimo, 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 y hasta lo quiero repetir, porque lo escuchamos en diferentes versiones, con diferentes palabras, obviamente, ¿no? Tienes que ser extrovertido para vender. Tienes que ser labioso para vender. Tienes que hablar muy bien para vender. ¡No! No tienes que hacer, no tienes que serlo. Ciertamente va a ser una buena herramienta si quieres. Y tal vez, porque habemos uno que hablamos hasta por los codos, y a veces, lejos de ayudarte, te puede salir el tiro por la culata, por decirlo de cierta manera. Entonces, ese mito de que tienes que ser extrovertido o extrovertida para vender, es una pendejada. Y te lo voy a resumir en una de las, digamos, la segunda regla dorada de Cállate y Vende, que te la repito y te la repetiré hasta el cansancio, que es, no te atrevas a hacer tu discurso de ventas, a hacer tu presentación de ventas, sin primero tener en claro cuál es esa necesidad o problema de tu cliente. ¿Cómo demonios vas a tener claro cuál es esa necesidad? ¿Qué es eso que tu cliente quiere? ¿Cuál es ese problema que tiene? Si no te callas. Cállate y vende, ¿recuerdas? Entonces, ¿cómo vas a poder definir eso si no estás escuchando? Te voy a dar una pista. Si estás hablando, no estás escuchando. Y si no estás escuchando, no estás aprendiendo. No estás recibiendo información. Y lo que queremos los vendedores es recibir información. Recibir esa información sobre nuestro prospecto, qué es lo que busca, qué le gusta, qué lo hace que se lleve a la acción. Porque esos son todos esos impulsos que nosotros necesitamos para poder cerrar ese proyecto con base a lo que nuestro prospecto está buscando. Entonces, ¿por qué tiene que ver esto con el que yo diga que tienes que ser extrovertido para vender? Es una pendejada. Porque, por el contrario, la gente introvertida, por definición, habla menos. Por consecuencia, escucha más. Entonces, realmente, una persona introvertida puede ser excelentísimo vendedor. Hay que hacer un par de ajustes. Hay que darle algunas pataditas de energía a veces. Pero, damas y caballeros, no me vengan con la pendejada de que tienes que ser extrovertido para vender. Porque los introvertidos son gente bien inteligente y que sabe escuchar. Y ellos o ellas pueden ser grandes. Grandes cabrones de las ventas. Así que, tienes que ser extrovertido para vender. Es una pendejada. Mito número cuatro. Hay que filtrar bien a los prospectos. Esta, esta, no sé si me encanta o me desespera. Pero, realmente, si quieres llevarte un consejo que te va a generar negocio, llévate este. Llévate el hecho de que filtrar bien a los prospectos es una pendejada. Y quiero ser muy responsable de lo que te voy a decir. Porque hay muchos vendedores y gerentes de ventas, peor tontito, ¿no? Líderes de ventas que hablan mucho sobre la calificación de las cuentas. Y sobre califican. Y quiero subrayar el sobre. Por supuesto que hay que calificar. Por supuesto que hay que calificar a nuestro prospecto. Lo que es más. La labor de ventas, el desarrollo, todo el diagrama de flujo de las ventas, es una calificación. Estamos calificando a nuestro prospecto. Todo el tiempo. Pero la sobre calificación, por eso pongo hay que filtrar bien a los prospectos como una pendejada, la sobre calificación lleva a una escasez de prospectos. Te pones tan elitista, filtras tanto a los prospectos, que te quedas sin prospectos. Tienes muy pocos prospectos. ¿Has escuchado la frase, dinero llama dinero? Amigas, amigos, los prospectos llaman a más prospectos. Prospecto llama prospecto. Hay que crear abundancia de prospectos. Y no es un término Deepak Chopra ni nada que leí en una galleta de la fortuna. Simplemente estamos hablando de lo contrario a la escasez de prospectos. Si tú estás batallando constantemente porque tienes muy poquitos proyectos, que no tienes mucho por cerrar y no quieres estar hablando siete veces a la misma persona en el día, pues lo que necesitas, amiga, amigo, son más prospectos. Bájale dos rayitas de intensidad a tu filtrado de prospectos y ten más prospectos. Te voy a dar una clave. Te decía que esto te iba a dar más negocio. Te voy a dar una clave. Tú generas abundancia de prospectos, bajándole dos rayitas a tu sobrecalificación. Y si no le logras vender a ese prospecto, por lo menos te retaría a que ese prospecto te recomiende con alguien más. Si haces tu tarea, te garantizo que vas a vender más este mes. Así que hay que filtrar bien a los prospectos. Es una pendejada. Mito número cinco. Lo más importante es el precio. Oh, por Dios. Neta que este sí me va a dar un pinche infarto. Lo más importante es el precio. Nuestro producto está muy caro. La competencia lo tiene más barato. Hay que hacer una estrategia de descuentos. Quiero mantener este podcast limpio. Por eso nada más estoy diciendo la palabra pendejada ahorita, pero no estoy diciendo otras malas palabras. Pero me está costando mucho decir la más grosera de todas. Eso de que lo más importante es el precio es realmente algo que me puede causar un paro cardíaco en este momento. Y no queremos eso porque nos quedaríamos sin el programa. Entonces, amigas y amigos, el precio no es lo más importante. El precio es lejos de ser lo más importante. Sí, sí es un factor. Sí, sí pesa. No, no es lo más importante. Puedo mencionarte muchas cosas antes de precio. Y si el precio fuera lo más importante, yo te preguntaría por qué compraste esa camisa que tienes ahorita, que es color blanca o es color negro sólido, o sea, que son camisas lisas. ¿Y por qué compraste una marca y no otra que era más barata? Y me vas a contestar, Jera, no es la misma calidad. Ah, ok. ¿Y por qué no es la misma calidad? ¿Cómo sabes tú que no es la misma calidad? Ay, pues es que se veía. Y te voy a hacer una serie de preguntas hasta que me contestes, es que esta marca la conozco. Y es que esta marca me gusta. Y es que esta marca se me ve bien. Aunque sea muy similar a la otra camisa. Por no decir la misma, porque soy vendedor, no puedo decir que es la misma. No es un commodity. Sí, sí es una camisa negra, lisa, pero hay de camisas negras lisas a camisas negras lisas. Independientemente de la marca, lo que te estoy tratando de decir es que no compras precio. No compras precio. Si compráramos a los que nos gusta la cerveza, por Dios. Si compraras por precio, no te irías por la, hay, hay, como se dice, hay six packs que valen 40 pesos. Y no tomas eso porque sabes que es puro veneno. Entonces el precio no es lo más barato. Así como lo es en una cosa tan sencilla como una camisa, como un seis de cervezas, lo va a hacer en los carros. Y te puedo dar el mismo ejemplo. Que el precio no es lo más importante. Es lejos de ser lo más importante. Porque tú si compraste, o te quiero preguntar si en alguna reciente ocasión, o cambia el ejemplo de acuerdo a tu situación actual. Pero si recientemente estuviste buscando alguna opción para cambiar de auto y te fuiste a diferentes agencias, dudo mucho que te haya sido por la más barata. Empezaste primero por la agencia y el carro que más te gusta. Y encontraste o buscaste la posibilidad de sí poder comprar eso. Si ya de plano no estuvo dentro de tus posibilidades porque estabas, eras capaz hasta de endeudarte. De ir más allá de tus posibilidades, o sea, de endeudarte por comprar ese que realmente querías. Por la marca, por el modelo, por lo que tú le quieras llamar. El precio no era tan importante para ti porque eras capaz de hacer eso. Entonces tenemos que si nosotros como clientes, le estoy hablando a los vendedores y emprendedores. Si nosotros como clientes que vamos a comprar algo, no nos importa el precio, si podemos concluir eso, pasándonos a los ejemplos que te acabo de compartir. Espero que ya con estos ejemplos sea suficiente como para que estemos todos de acuerdo. Si nosotros, cabrones de las ventas, no nos importa tanto el precio, el precio no es lo más importante para nosotros como clientes. Cuando estamos comprando algo, ¿qué chingados nos hace creer que para los demás sí lo es? ¿Te das cuenta de lo tonto que es esto? Quiero que te caiga el 20 bien, canijo, así que te lo voy a repetir. Si para nosotros, los cabrones de las ventas, no nos es tan importante el precio, por los ejemplos que te acabo de dar y acabamos de concluirlo. ¿Qué nos hace pensar que para los demás sí lo es? Amigas y amigos, lo más importante es el precio, es una pendejada. Muy bien, pues llegamos al mito número 6. Y es el último mito y la verdad es de que dejé, pienso que dejé lo mejor para el final o por lo menos algo que quiero dejarte pensando. Ya te pasé un tip para que hagas más negocio. Bueno, pues te quiero pasar, bueno, espero que hayan sido más de uno. Pero este te lo quiero dejar para que se quede en tu cabeza rebotando esta idea que te voy a compartir. El mito pendejo de ventas es el vendedor trabaja solo. ¡Wow! Este realmente es tonto. Realmente es ignorante una persona que dice que el vendedor trabaja solo. Somos interdependientes realmente. Porque piénsalo, para que le llegue el producto o servicio, ejecuten el servicio a tu cliente, el cual acabas de cerrar, intervienen muchísimos departamentos, los que mencioné anteriormente, los que mencioné hace unos minutos. Interviene cobranza, finanzas, reparto, logística, inventarios, servicio a clientes. Muchas personas intervienen a que a tu cliente le llegue el producto o el servicio en tiempo y forma. Entonces, esta manera de pensar de que el vendedor trabaja solo, realmente es una forma muy fuerte de inhabilitarte como vendedor. Digamos que te estás cortando una pierna, por decirlo de cierta manera. ¿Por qué? Porque si tú sigues con esa mentalidad de que el vendedor trabaja solo, les estoy hablando a ustedes, te estoy hablando a ti. Si sigues con esa mentalidad, si es que la tienes, de que el vendedor trabaja solo, te estás inhabilitando la mejor parte, el trabajo en equipo y el respaldo de las personas. Porque te apuesto que ya te ha sucedido que necesitas sacar una copia o darle crédito a un cliente, un gran prospecto que estás a punto de cerrar y necesitas otorgarle una línea de crédito para que te compre ese mismo día. Y ahí te quiero ver si le caes gordo o gorda al de finanzas. Y ahí te quiero ver si le caes gordo o gorda al de almacén porque le urge a tu cliente el pedido que acabas de cerrar. Y como le caes muy gordo o gorda al de almacén, pues el de almacén no te va a echar la mano tan fácilmente. Actuamos en equipo. Este cotorreo de hacer relaciones es la herramienta más fácil que te puedes llevar como vendedor. Somos interdependientes, te lo decía de esa manera. Y esa palabra me encanta porque no somos realmente independientes. Y si pensabas así, te invito a que corrijas tu pensamiento porque realmente no eres independiente. Porque si tú vas y vendes el producto, alguien más lo tiene que entregar por ti. Alguien más lo va a facturar por ti. Alguien más lo va a fabricar por ti. Y me podrás decir, Gera, pues yo soy emprendedor, apenas estoy empezando. Bueno, estoy facturando, vendiendo, yo ejecuto el servicio y todo. Ok, estás emprendiendo. Y dentro de todo tu proceso, involucra a más personas que son tu equipo de trabajo. Cuida a tu equipo de trabajo. Ese mito de el vendedor trabaja solo es una pendejada. Bien, pues antes de despedir el programa, quiero comentar algo. Hoy en día, el emprendimiento es una tendencia imparable. Las personas, los jóvenes, buscan el abrir su propio camino y eso realmente es admirable. Esto del emprendimiento está entre comillas moda, que yo considero, si es que se le puede llamar así, moda. Es una moda bastante, bastante saludable. Pero aquellos emprendedores, les quiero comentar una cosa. El que emprende, también vende. No existe emprendedor que no sea vendedor. Tarde o temprano, vas a vender algo, una idea, un servicio, un producto o el simple hecho de reclutar a más locos como tú para cumplir tu sueño. Todo eso, amiga, amigo, se llama ventas. Raza de Sonora, cabrones de las ventas de Sonora, estaré con ustedes en Ciudad Obregón, en el Hotel Quality Inn, este 27 de abril, compartiendo escenario con coaches y conferencistas profesionales. Dale click al link que aparece en este episodio para adquirir tus boletos. Este 27 de abril la vamos a romper. Quiero abrazar a la comunidad de cabrones de las ventas de Obregón. Quiero abrazar a la comunidad de las ventas, de los cabrones de las ventas de Sonora. Ahí nos vemos, raza. Bien, pues eso fue todo por este episodio. No olvides calificar con 5 estrellas y dejar tu comentario en iTunes México. Te invito a que me sigas en las diferentes redes sociales, sobre todo Facebook, en la cual me puedes encontrar como Cállate y Vende, e Instagram, la cual me puedes encontrar como Cabrón de las Ventas. Me despido como cada semana, agradeciéndote el que estés aquí. Yo te saludo la próxima semana, y por lo pronto, ¡hay que romper la carajo!